Con más de 40 años en el mercado, estamos desde el año 1973 en Guatemala. Tenemos más de 60 heladerías ya en Guatemala. Somos un helado premium, un helado que es lo que nos diferencia del resto de competidores dentro del mercado. Es la calidad de nuestro helado. Son helados hechos a base de leche fresca, hechos a base de los mejores ingredientes que podemos encontrar en el mercado para la industria de helados. Hábleme un poquito acerca de estos productos que, como usted bien mencionaba, yo tengo algo que decir. La verdad es que Pops, si en algo destaca y en algo resalta, es en la innovación de los productos que ustedes tienen, ¿no es así? Sí, es correcto. Hemos tratado en los últimos 18 meses de hacer una renovación de la marca. Yo creo que como toda marca o todo producto, llega el momento de siempre rejuvenecer, de actualizarnos y qué mejor que innovando. No, perfecto. Y además, creo que si en algo destaca le harías Pops, aparte del buen sabor de estos helados, es el excelente servicio que ustedes prestan a todo tipo de cliente. Sí, el servicio creo que es lo que termina de complementar y lo que al final hace que nuestra promesa de marca, que son sonrisas, eso es lo que al final logra sacar esa sonrisa de nuestro consumidor. Claro, y ya con tantos años de estar prestando este tipo de servicios, dando los mejores helados al público guatemalteco, Pops se destaca también por tener una variedad bastante amplia en sabores de helados, ¿no es así? Sí, es correcto. Contamos con más de 30 sabores de helado, tanto cremoso, que es un helado a base de leche fresca. Tenemos también helados de nieves, esos son helados con otras bases, a base de agua e ingredientes también de primera calidad, incluyendo frutas frescas también. Tenemos una línea light, de helado light, para aquellos que se cuidan un poquito, que si quieren es indulgencia, pero un poquito menos indulgente. Tenemos eso, una gran variedad y luego muchísimas combinaciones de nuestros propios labores que nos hacen crear bebidas. Hoy o actualmente tenemos una, se llama Coco Cookies Shake, que es una mezcla de nuestro helado de coco con galleta. Hemos tenido, llamábamos un Monkey Shake, también un helado que salió buenísimo y un producto que tuvo muy buena aceptación en este año. Y eso es la versatilidad que nos da tener esta variedad de productos y sobre todo una gran marca. Ok, excelente. Viendo tantos helados, la verdad es que a mí ya se me antojaron y quiero probar cada uno de ellos. Así que, ¿qué le parece, Dioniso, si me acompaña a degustarlos? Y mientras tanto, pues nosotros seguiremos con un poco más de Viva la Mañana. Regresamos con ustedes.